En el municipio de Netzagualcóyotl, en el Estado de México, ha proliferado la presencia de brigadas de vacunación antirrábica para mascotas, pero en realidad solo inyectan agua a perros y gatos. Son defraudadores que ponen en riesgo la vida de su mascota. Tenga cuidado. Les inyectan agua, entonces obviamente es como a nosotros. Si nos inyectan agua, evidentemente en la vena vamos a morir, va a tener una reacción dañina a nuestra sangre. Y obviamente, en el mejor de los casos, sí es la vacuna antirrábica, pero no en las condiciones que tendría que ser. Entonces puede provocar desde alergias o en casos severos la muerte. En el Estado de México, compuestos de vacunación en cajuelas de autos con hieleras en mano, están vacunando contra la rabia, pero son vacunas con agua para perros y gatos aplicadas por pseudo vacunadores del sector salud. No pueden estar dando ustedes desparasitaciones porque no son médicos veterinarios certificados. ¿Dónde está tu veterinario? ¿Me podrías mostrar tu cédula profesional? No, no, yo no dije que soy veterinario. ¿Dónde está tu médico veterinario? Le traemos a las personas de la fundación. Se trae un escrito que se metió a palacio. Esto ya lleva mucho tiempo en distintos municipios del Estado de México, el cual hay pseudo vacunadores. Lo que no sabemos es qué tipo de vacuna le están poniendo a los animalitos. Ya lleva tiempo esto. Las vacunas las traen en una hielera y se acreditan de asociaciones y ayuntamientos o del sector salud estatal y solo piden pequeñas cooperaciones para vacunarlos. Esta práctica provocó que Antonieta casi perdiera a sus gatitos. Yo accedí a vacunar a mis dos gatitos. Los vacunó, después me dijo que le iban a poner este desparasitante. Se los puso, que no tenía ningún costo. Cuando ya había puesto la vacuna antirrábica y el desparasitante, me cobró 280. Se fue la enfermera y de ratito mis gatos empezaron a tener vómito, diarrea, no podían caminar, se pusieron mal. Entonces yo los llevé con una doctora y me dijo que posiblemente les había puesto agua. En los últimos meses, cinco perros han muerto en Aucalpan, tres en Coacalco y cuatro más en Chimalhuacán por este tipo de vacunas aplicadas por pseudo vacunadores que se acreditan del sector salud y que cometen un delito. El delito de usurpación de funciones en el Estado de México se castiga desde dos años hasta siete años de prisión y de 500 a 2 mil días multa. Además, pues también está catalogado en el artículo 9 del Código Penal, lo que implica que no es tan fácil adquirir una libertad. Entonces es un delito que sí tiene una sanción complicada. Ante esta situación, se exhorta a dueños de mascotas a no dejarse engañar y corroborar que en realidad se trata del personal del sector salud o acudir a los centros veterinarios acreditados de sus municipios o médicos particulares para no poner en riesgo a sus mascotas. Con información de Ángeles Velasco, Imagen. Tenga cuidado, por favor.